8 décimas la temperatura actual, así está la capital federal en este día viernes 3 de agosto, hoy mañana sinfonada, mañana disco con Hugo Ferrari que está haciendo de DJ, por supuesto en el día de hoy y toda la música que escuchás después te vamos a mostrar del lugar donde está viniendo Hugo, ¿qué estamos escuchando ahora? Bueno, esto es algo muy nuevo, en vinilo en The Morning Night, es un remix del año 85 que se editó ahora, hace un par de años es una placa europea bien, es un estilo como usamos en el programa una música electrónica del 80 muy bien bueno, bueno, música Majo, contanos cómo va a estar el tiempo el día de hoy el fin de semana, rapidito como amanecimos hoy viernes, bueno por el momento el tiempo se mantiene estable un cielo completamente cubierto y que puede haber alguna inestabilidad hacia la tarde-noche, bajas probabilidades de lloviznas aisladas y con una máxima que va a llegar a 15 grados el día de hoy viernes ya para mañana, sábado y lo que es el fin de semana el tiempo va a estar estable el ambiente obviamente se va a mantener frío todavía un cielo que va a estar dentro de todo despejándose de a poco nubosidad en disminución parcialmente nublado a cubiertos por momentos y temperaturas dentro de todo bastante agradables así que por el momento hoy viernes va a estar inestable por la tarde-noche y ya después las condiciones van a establecerse y estar mucho mejor bien, recuerden además también que para el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires está previsto algunas manifestaciones además también recuerden que vamos a hablar enseguida de un día clave porque aumenta el subte a 12 pesos con 50 porque además también hay paro docente en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal así está el tiempo entonces un poquito de llovina para el día de hoy y el fin de semana sin lluvias más con entonces exactamente algunas lluvias débiles algunas lluvias aisladas para el día de hoy pero para la tarde-noche así que casi finalizando el viernes pero ya el fin de semana va a estar bastante liso así que a poder disfrutar en realidad van a poder armar planes al aire libre como venía anticipando porque las temperaturas van a ser dentro de todo bastante agradables eso no significa bueno que las lluvias de hoy no van a hacer prácticamente nada armen planes para salir se ponen alguna camperita impermeable y listo kit de lluvia y arrancamos no sé si un kit de lluvia eso es más para un chaparronazo una tormenta pero una camperita impermeable está bien pero como decía ahora por el momento la mañana va a estar con el cielo cubierto y templado muy bien y ahí lo estamos viendo también a Hugo Ferrari que está nuestro DJ hoy en Mañanas Disco 10 de la mañana 48 minutos muy bien bien enseguida volvemos a ver la U y también un poquito de la ciudad de Buenos Aires cambiamos de tema ahora que nos vemos en el próximo de la mañana que nos vemos en el próximo